Lo que se está viendo es como entretener lo que son los sectores, diciendo que están trabajando. Pero la lentitud que ellos llevan, como ya lo hemos denunciado varias veces, es de ellos durar años para salir de estos sectores de aquí de Cuesta Blanca. Mientras tanto, hay muchos sectores aquí en San Francisco de Macorís que están esperando a esos equipos. En vez de ellos agilizar los trabajos, ahora mismo los que están paralizados, el Greda tiene una simple caballada, una botella que tiene un problema. Tiene más de cinco días parado lo que es el Greda, que es el que ha estado trabajando aquí en Cuesta Blanca. Los trabajos están paralizados porque ahí los volteos le han ido tirando el material, pero están ahí en la calle. Hoy llegó otro camión ahí de material, pero no hay con qué regalos. Le hacemos llamados, tanto al síndico como al gobernador, los comerciantes, INAPA y educación también, con María y Santos, que ellos quedaron de ese movimiento huelgario que se levantó. Ellos, cada quien se comprometieron con resolver los problemas que ellos se comprometieron. Y hay algunos problemas que se han resuelto, pero la mayoría están ahí. Ya los sectores nos estamos organizando, hay posibilidad de que prontamente ya estos sectores se van a tirar a la calle. Porque ya nos hemos estado reuniendo y hay un descontento en la comunidad y hay posibilidad de que prontamente ya nos estamos reuniendo para tomar decisiones. Nosotros tuvimos una reunión con Juanito, donde tenía que tallarle y hay otras autoridades. No se pudo hacer esa reunión porque no tuvieron esos representantes. Así le hacemos un llamado que mañana a las 9 en la gobernación otra vez nos vamos a reunir. Pero nosotros no es verdad que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Mientras ellos se comprometieron, y hay muchas de las obras que están ahí, este pueblo no es verdad que nosotros vamos a quedar huérfanos. Mientras tanto, ese dinero que entra al Estado, no se sabe qué lo están haciendo. Así es que nosotros vamos a velar por este pueblo, vamos a velar por este país, para que esos impuestos que entran a ese Estado se inviertan en estos sectores y aquí en San Francisco de Macorís Pequeno en Epay.